La cochina Estamos de vuelta en este que es el ciclubio y vamonos con la cochina La cochina con el mago de mini y el payaso miniito y el aplauso fuerte de todos ustedes Oigan, hoy vamos a hacer una cochina muy divertida Es la receta de tacos empapados a la gamine ¿Tacos empapados? Tacos empapados O sea, te la fusilaste del Papa Juan Pablo, el Papa Francisco Benedito y el Papa Francisco No, es una magia, no, ¿cuál magia? Es una cochina Es una cochina mágica Son tacos de papa, pero tacos empapados a la gamine Bueno, fíjense muy bien, es que no son los típicos tacos de papa Ah, no hay papa, y por eso me estás haciendo trampa No, si hay papa Ya vi que me vas a dar la chula A Liliana le va a encantar porque es muy dietética esta situación Fíjense muy bien Necesitamos ingredientes, les explicamos Una lechuga Lechuga Una lechuga así de estas Romana Sí, romana Italiana O francesa Pero una lechuga muy rica, ¿ok? Sí, se llama esta lechuga romanita Y les digo que son empapadas, este, porque miren, tienen que meter la lechuga obviamente para desinfectarla en un, este... ¿Está infectada la lechuga? Está infectada para los zombies No, para prevenir Para prevenir infecciones Entonces le tienen que meter, este, por cada litro, pues unas gotitas de esta cosa que es para desinfectar Pero díganle a su mamá porque esto no sabemos nada mucho de esto, ¿verdad? Oye, y esto, esto lo venden... Sí, estos chaparros lo venden en cualquier expendio, en cualquier tendita En verdulerías Porque son precisamente para desinfectar los alimentos Yo ya le puse hace ratito mis gotitas, pero le voy a poner otra para darle sabor Ese no tiene sabor, pero... No, no es de sabor, pero sí para prevenir cualquier cosa Le voy a poner otra Recuerden lavarse las manos antes de ir al baño y después de cada comida Sí, pero quiero que vean... Es que ¿por qué la cámara se ve? Al revés Es que quiero que vean cómo se ve, cómo desinfecta Pues es que ahí está, mira, ahí la tiene Ah, muy bien Ven, compañero, ven, compañero, te invitamos Se me hace raro que Edgar hoy no ande de meticha hasta acá, mira Pues por eso le digo que quiero que vean cómo... Sí, Edgar es el estrella ahí ¿Cómo cae la gotita? Edgar, para abajo Una, dos, tres, ahí va Ya, la gotita Pareciera como salsa inglesa, pero no es salsa inglesa, es para desinfectar ¿Le pueden dar...? ¿Sí te lavaste las manos? Yo sí, claro, por supuesto, ¿tú te las lavaste? No, por eso no meto la mano Ah, bueno, perfecto Y aparte traigo guantes No, pero si quieres quítatelos porque tienes que hacer tu propio taco tú ¿En serio? Sí, miren, es que en vez de tortillas vamos a usar lechugas Vamos a usar lechugas, entonces son tacos empapados Agarran su lechuga, la que ustedes quieran Esta está medio grande, pero no importa La pueden cortar para que esté más chiquita su tortilla Son tortillas de lechuga ¿Qué vas a hacer, Gabriel? Y luego, las papas no son papas esas con chorizo, sino son papas de estas Ah, entendí Pero que no se vea la marca Ponle un poquito Sí Ay, papas Ay, papas Papitas, papas, papitas Ahora, ya, le pones eso Y luego, espérate Ya, está mi taco y papá Espérate, no Ay, espérame Le falta la salsa, pero le vas a ponerle los chilitos de esos que nos gusta Entonces le pones Yo sí quiero ¿Cómo se ve esto? No sé, asquerosamente No voy a preparar el tuyo porque este es mío Asquerosamente delicioso Que ya le metí la mano No, este es mío Ya le metí la mano No, preparame Ya le metí la mano Ya no quiero Ya Ya le metí la mano Ya vi Yo voy a hacerme el mío, espérate Ya ves Agua, no traigo Cálmate Es en serio Agua ¿Qué te pasa? Pues no traigo, espérate Ay, se me fue una papita Y mira, nadie O sea, me puedo morir aquí Y nadie Hasta Liliana se está botando de la risa Es que sabe bien rico esto De verdad Es la receta muy rica de las papas empapadas Amigo, se me fue una papita Pues es que por andar así de travieso Vean esto, niños Vean qué rico Híjole Dice, dice Julián Que digo, Rodrigo Que qué es eso Dice, qué es eso Guájala Guájalo Ok, lo voy a probar Pero tú te hiciste un Con muchas papas Está bien rico Sí, me gusta la verdura Ya te voy a decir la marca de esas cosas Yo quiero De los que están preparando Que están de moda Que se llaman algo de locos ¿Cuáles decían las? Unos como dorados Con locos Esos No digas porque nos regañan Bueno Está mejor esto que esas cosas Está bien rico Y aparte es nutritivo, niños Porque tiene papas Y tiene verduras Entonces La tortilla Ya les digo Va a ser la lechuga Luego le ponen el salsa Toquecito este rico Del ¿Y cómo saben? De los De los estos ¿Sabe rico o no sabe rico? Ya, ya lo saben Cómo se llaman ¿Sabe rico o no sabe rico? Está muy rico Pero ponle más salsita Aquí es más salsita Bueno, ustedes ya pueden preparar Su receta deliciosa Está bien rica Y ya si quieren También le pueden hacer así Pon Abre la boquita Ponle Cálmate Pues qué te pasa Bueno, ya está Este, niños Esta fue la receta Tacos empapados Déjame como mi otro taquito A mí me encantó Así es de que Hay unas papas nuevas Allá de aquel lado Allá hay papas Y hay lechuga Vénganse para probar las papas Si quieren Regresamos Esto se llama Sea Club Y esto fue La Cochina La Cochina Mmm Mmm ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!